Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Zanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Javier Balta y yo soy Ángelo Torres. Y hoy vamos a hablar sobre Universitario, que mañana tiene la primera prueba oficial de la temporada. Juega contra Carabobo Fútbol Club a las 5 y 15 de la tarde, hora peruana, en este partido de primera ronda previa de la Copa Libertadores. Que a la U, la verdad, no le da muy buenos recuerdos tampoco por sus últimas participaciones en el torneo. Así que vamos a analizar también lo visto en la noche crema, la presentación del plantel, los jugadores. Y si es que esto, sobre todo, es la pregunta si es que le va a alcanzar como para seguir avanzando en la Copa Libertadores. El domingo también, Cristal, presentó su plantel en la tarde celeste, donde le hicieron un homenaje a Carlos Lobatón, que ya se decidió quedar en el club. Pintaron su dorsal en el campo, la 27. Exacto, durante todo el partido estaba el número. Y tuvo un rival interesante como es Independiente del Valle, el último campeón de la Copa Sudamericana. Así que chicos, ¿qué tal, cómo están? Y cómo ven este debut de Universitario a solo pocas horas de que juegue contra Carabobo. Y este partido puede determinar casi cómo le va a ir en la temporada, ¿no? ¿Cómo están todos? Sí, como tú mismo lo dijiste, Sángelo, el fin de semana pasado han sido varias presentaciones de algunos equipos que van a competir en la Liga 1. Como Universitario, Cristal, también Melgar, UTC. Y bueno, en el caso Universitario no se empezó con el resultado que se quería. Uno siempre quiere victoria, lamentablemente para los hinchas de Universitario. El conjunto crema perdió por 1-0 ante Cerro Largo. Y en cuanto a contundencia se puede decir que dejan algunas dudas. Pero yo creo que en el juego en sí, en el aspecto colectivo, Universitario ha mejorado con respecto a lo que se vio contra Huracán y a lo que se vio contra Boca Juniors. Lamentablemente no se pudo anotar, pero yo creo que esa es la idea del juego que se debe seguir. Sobre todo en el aspecto de que Donald Millán está en su posición, está de enganche. Y se vio una mayor participación en este partido con respecto a los demás. No, sí, claro. Universitario creo que tuvo dos partidos previos antes de su presentación. Y ya ahí se le vio, digamos, la mano de Gregorio Pérez. La idea del juego, teniendo a Donald Millán como un pilar ahí en la volante, jugando en su posición como mencionaba Luis. Y bueno, y ante Cerro Largo, creo que la impresión que me dejó el partido fue que fueron dos tiempos distintos. El primer tiempo la U creo que manejó y creo que fue, digamos, los mejores primeros 45 minutos del equipo en estos partidos de preparación. Y bueno, y en el segundo tiempo creo que los cambios todavía dan la impresión también nuevamente de repetir esto que no hay cambios para universitarios. O sea, hay un equipo parecido titular y suplantarlos, hay una diferencia muy grande. Sí, claro. Justo eso es uno de los puntos creo que deja de conclusión este partido. Porque cuando estuvo el equipo titular prácticamente con Millán, con Dos Santos, con Quintero, con Urruti, la U tuvo otro peso ofensivo, causó bastante daño. No llegaron a meter gol, se fallaron algunas ocasiones claras, hubo un palo, pero se notaba un equipo con otro peso. Cuando en el segundo tiempo Gregorio Pérez decide cambiar a la mayoría de jugadores, y también era entendible porque estaba nada más a tres días ya de jugar contra Carabobo, se nota el salto de calidad y sobre todo porque si te das cuenta habían cinco o seis juveniles que algunos estaban debutando incluso en el primer equipo. Entonces es difícil en un partido de presentación, entrar ante un rival que va a jugar torneos internacionales y que tiene un poco más de experiencia. Finalmente yo creo que eso descompensa un poco la propuesta y estaba Azúcar, que creo que fue el que más intentó. Pero creo que igual en general lo que deja de estos últimos tres amistosos es que la U ha mejorado un poco su idea de juego. Creo que tiene cosas que trabajar. Todavía Gregorio Pérez no tiene ni un mes como técnico de universitario. Ni siquiera han tenido que correr prácticamente con la pretemporada que empezaron antes de Año Nuevo justo por este debut de Libertadores. Y creo que igual hay cosas que corregir, pero me parece que podrían dar el golpe mañana en Venezuela. Ya la U también lo ha hecho antes con Anzuategui, por ejemplo, que le ganó un par de veces en Venezuela cuando jugaron Sudamericana. Pero los últimos recuerdos tampoco no son felices, porque hay que recordar que contra Capiatá en el 2017, si no estoy mal. Primera fase. Primera fase, él gana en Paraguay, pero le voltean en la serie acá en Lima. Igual pasa con... Igual boridiano, si no me equivoco. Oriente Petrolero. El 2018 con Oriente Petrolero le ganaron a la U en Bolivia 2-0 y acá remonta un 3-0, pero al final por un error de Fernández en salida termina con el 3-1 que los elimina. Nuevamente en primera fase y nuevamente en Lima. Sí, y nuevamente en Lima. Entonces ahora también se repite esa serie, la U arranca de visita y al final el próximo martes juega como local. Y no se pueden confiar tampoco con esas experiencias previas de que si sacan ventaja o si es que llegan a ganarle a Carabobo, que igual uno no se puede confiar por más que sea... Ya tiene un antecedente, mencionabas con el Capiatá y ganando allá 3-1 si no me equivoco. 3-1 y acá le ganaron 3-0. Sí, yo creo que la concentración en este caso es muy importante para el universitario. Para mí, los puntos claves de esas dos eliminaciones fueron que yo creo que se confiaron. Porque en los dos partidos, en los partidos de ida ganaron y ganaron por una buena cantidad de goles. Entonces ese es un tema muy importante que debe cuidar Gregorio Pérez en este caso. En caso universitario saque un buen resultado, saque un resultado bueno y holgado, tiene que cerrar de la mejor manera en Lima. Evitar esas desconcentraciones, ese exceso de confianza que ya le valió dos eliminaciones. Ahora, estamos hablando un poco de los puntos débiles de universitario, que en este caso es las piezas de recambio. Pero hay que hablar un poco también de los puntos fuertes. Uno de ellos ha sido Millán, que ya lo hemos dicho, ha sido una pieza fuerte en la ofensiva, ser el que organiza todo el ataque. Pero también hay otros aspectos favorables, como en el caso de los laterales. Por ejemplo, Santillán. Yo creo que universitario está con un lateral, probablemente, para mí, de lo que se ha visto, el mejor lateral izquierdo en los últimos años. Sin falta de respeto a Gerson Vázquez, por ejemplo. No, y sumarle a ellos también, creo que Dos Santos y Urruti, creo que están sumando universitario en la zona ofensiva. Creo que han dejado una grata impresión, creo que, dentro de los hinchas. Y veremos qué tal, bueno, en la hora de la verdad, el partido clave que es mañana. Claro, una cosa es amistosos, otra cosa es partidos de Libertadores y hasta partidos de Liga 1. Claro, y entonces vamos a ver cómo va a ser el desempeño ahí. Y como dicen, Santillán le suma por la banda izquierda universitaria. Y bueno, ya tenemos acuerdos por la banda derecha. Y creo que la hubo, teniendo a Millán ahí y respondiendo de esta manera en estos primeros partidos, creo que puede sacar resultado el día de mañana. Los dos tienen mucho trajín. Y se nota que a Santillán le hizo muy bien irse a la Liga Mexicana. A pesar de haber jugado pocos partidos. Ahí está en algunos momentos. Sí, se ha visto una buena evolución en el jugador y eso se va a necesitar para aportar en el triunfo universitario mañana contra Carabobo. Habían algunos jugadores que estaban también en duda, como Corzo y también como Hover, porque habían terminado un poco golpeados y no jugaron en la noche crema. Fueron presentados. Y por ejemplo, en el caso específico de Corzo, sí, yo creo que se nota la diferencia entre cuando está Corzo y cuando no está. Porque al final estuvo este chico, Ceballos, que termina siendo expulsado. Y después se tiene que acomodar Aragón, que es uno de los juveniles que prueba también Pérez en la noche crema. Entonces hay puestos donde sí se podrían sentir, si es que uno nunca quiere, pero se lesionan o expulsiones o algo. Va a ser difícil posiciones donde tienes que replantear. Por ejemplo, Carabobo, si no está, está el chico Calderón. Así es. Pero es un chico que tiene pocos minutos igual. O sea, obviamente necesita sumar minutos. Pero claro, lo mejor que se puede hacer si ya no puedes contratar más gente y con las piezas de recambio que uno tiene es darle mayor rodaje. Por lo menos en la Liga 1, en partidos que se consideren accesibles, dale más minutos a los jóvenes para que puedan adecuarse. Porque no todos empiezan de la mejor manera al principio. Algunos tienen que adaptarse, tienen que acostumbrarse a esa presión, a esa presión que representa jugar en el fútbol profesional y en un equipo de los tres grandes como lo es universitario. La tensión es distinta. Entonces sí hay que darles más partidos. Y la U ha tenido en ese caso con los arqueros también, ha tenido resultados. Porque, a ver, Cáceda salió, después se fue a la selección, ahora está en otro club, se fue al extranjero. Subzug, me parece que también era un buen suplente para Carvalho. Se fue a la Vallejo, donde va a poder madurar mucho más. A tener minutos, ¿no? Entonces, Patricio Álvarez, después se fue de la U a Melgar, ¿no? Entonces, es interesante igual. Yo creo que Calderón igual lo hizo bien en los minutos que tuvo. Anteriormente Raúl Fernández, cuando estaba en sus buenas épocas. Claro, también, también. O sea, ha tenido chicos que han salido y que han dado la talla, ¿no? Ahora les cuento que la U ha entrenado hoy día en Venezuela, en Puerto Rás. Y ya tiene el once definido prácticamente Gregorio Pérez, ¿no? Que sería con Carvalho, Corzo, Alonso, Quina, Santillán, Alfajeme, Barreto, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hover y Jonathan Dos Santos. Así que los dos sentados. Guarderas y Urruti no estarían. Aunque fueron los que arrancaron en la noche crema. Guarderas y Urruti. Hay que acordarse que Guarderas también sale golpeado en el primer tiempo de la noche crema, ¿no? Algo que por ahí preocupó un poco. Así que... Pero vuelve Hover y vuelve... Y vuelve también este Corzo. Yo creo que... Que en el caso de Urruti... Urruti es un jugador que tranquilamente podría ser titular, ¿ah? Por lo que mostró, por lo menos en los... Cosas interesantes. En los amistosos. Ha mostrado cosas interesantes, ¿no? Y Dos Santos creo que es un buen nueve. Ojalá que mañana tenga oportunidades y pueda... Y sin contar azúcar. Y sin contar azúcar. Que es otra variante en la delantera. Sí. Que es un... También dejó claro que... O sea, va en sintonía con lo que pide el hincha de la U, ¿no? Que se entrega, despliegue... Este... Y cuando tiene opción de patear a largo, le pega. Casi mete un golazo en la noche crema. No le tiene miedo a patear. Ahora, tú pones a esos jugadores. A Urruti, a Dos Santos, a Azúcar arriba. Que sean dos o solo uno de ellos. Y con Millán dándole los balones, van a generar mucho peligro. Claro, y acá mencionamos mucho el tema ofensivo, ¿no? Y la zona defensiva también no hay que dejarla de lado. Pero veo más relevos. Un toque entrando un poco a esto de los cambios, ¿no? Porque creo que es muy importante tener relevos para potenciar también el equipo en un trámite del partido. En todas las líneas o en algunas. Porque abajo no me parece que tenga mucho relevo. A ese punto yo iba justo, ¿no? Está Junior Morales, ¿no? Está Brian Velarra, está lesionado. Junior Morales que la temporada pasada empezó jugando. Y creo que de ahí lo sentaron y... Se lesionó también. Se lesionó. Veremos cómo maneja ese universitario, ¿no? En la zona defensiva. Porque imaginemos que... Ojalá que no ocurra para los beneficios cremas. Pero se lesiona uno. ¿Quién podría entrar? Si es un juvenil, puede ser. Fodearlo en el fútbol peruano sería bueno. Pero a nivel internacional no podemos, este... Bueno, los clubes peruanos no se pueden dar el lujo, creo yo, de suestimar a un rival. Porque creo que competencia internacional por algo llevas. Y bueno, veremos qué tal puede ser este universitario de aquí en adelante. Y tienen que cuidarlos con la cercanía del segundo partido de la Copa Libertadores con la primera jornada de la Liga 1. La Liga 1 empieza el 31. El 31, exacto. La OJU debuta a las 6 de la tarde contra ese mismo viernes contra Melgar. Y a las 8 y media juega Alianza con Alianza Universidad. Exacto. Este viernes. Más bien les iba a contar un poco sobre el rival, ¿no? Carabobo, que de hecho ha tenido bastantes problemas, tiene problemas económicos, han tenido bastantes jugadores, cambio de técnico. La camiseta que usan es peculiar, ¿no? Está preocupado, Luis, con la camiseta. La camiseta es igualita a la de la selección. Creo que se le equivocó de foto ahí en la página. Es igualita a la de la selección, una camiseta guinda de titular, ¿no? A veces con chorro blanco, otras con chorro igual guinda. Pero a Carabobo, fuera de eso, no le ha ido muy bien en sus amistosos tampoco. Porque ha caído goleado, por ejemplo, contra el Deportivo Lara hace una semana. 5-0. 5-0. Y hace un par de días también tuvo otro amistoso. Entonces está tratando de encontrar la fórmula, pero como le decía, está pasando varios problemas. Incluso hasta la misma localía en el estadio se puso en duda porque parecía que se iban a otro estadio. O sea, ha tenido varios problemas de logística. Se puede decir, analizando los amistosos de cada uno, que los amistosos de la U han sido mucho más competitivos. Y los resultados han sido mejores, entre comillas, que los que tuvo Carabobo. Sí, sí. Bueno, la U pierde dos partidos. Claro, perdió, pero no perdió por goleada. Además ante rivales de jerarquía. Boca Juniors es un rival de jerarquía. Claro. Y aparte del tema del funcionamiento. Yo creo que lo más importante era que el técnico vea cómo les va, ¿no? Cómo se conectan, qué cosas se tienen que trabajar. Si ustedes resaltaban a Santillán, yo creo que Santillán es un jugador que calza en la U, ¿no? A Urruti creo que a Gregorio Pérez le está gustando Urruti, creo. Sí. Le está dando más minutos, a diferencia del primer partido, por ejemplo, con Huracán. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y aparte ha mostrado cosas interesantes, ¿no? O sea, participa en un gol, siempre está rebobrando, no se esconde, se mueve un juego rápido, ¿no? Él fue el del cabezazo que se estrella con el palo, me parece. Que choca en el palo, ¿no? O sea, sabe buscar espacios. Así que es una opción interesante para el universitario. Que yo creo que no hay que ser demasiado optimistas, pero llega con un poquito de favoritismo a esta serie contra Carabobo, ¿no? No sé que ustedes cómo lo ven. Sí, yo también, yo también. Considero que es favorito, pero a veces cuando los equipos peruanos los pones de favoritos, mencionarlo de nuevo, es donde te pueden dar la sorpresa. Entonces, universitario en este caso tiene que jugar tranquilo, medido, con los pies en la tierra. Y como ya le enseñó la historia en los últimos años, no confiarse en caso se consiga la primera victoria. Y eso es clave, ¿no? Eso es clave en los clubes peruanos. Creo que siempre ha pasado y creo que pasan los años y pareciera que hacen lo mismo de confiarse, ¿no? Pero sí, o sea, escuchando el historial de Carabobo para este partido, la U tiene un plus ahí más arriba, un pel año más arriba que Carabobo. Pero en el campo juega 11 contra 11, ¿no? Y en el fútbol prácticamente nos ha demostrado que no hay lógica, ¿no? Sí, hay que demostrar todo en la cancha, ¿no? Así que más bien con eso vamos cerrando universitario, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco sobre Cristal, sobre la tarde celeste que ayer presenta a su equipo en el Alberto Bayarro, con un show un poco emotivo, ¿no? Con el homenaje a Lobatón. Pero a mí lo que me dejó una buena sensación es el tener un rival tan importante como Independiente del Valle, ¿no? Que es este campeón de la Copa Sudamericana, que te exige definitivamente. Y un 2 a 2 donde igual se sacan conclusiones importantes, ¿no? Así es, bueno, en la primera mitad Cristal sacó a su equipo titular, a todas sus armas, a diferencia del segundo tiempo donde ahí sí metió a jóvenes. Creo que cambió todo el equipo, creo. Cambió todo el equipo, puso jóvenes y ahí se vio, al igual que la U, se vio una imagen distinta. Probablemente un poco mejor que el conjunto Crema, pero aún así se sintió la pegada. Ahí Independiente del Valle comenzó a generar mucho más y terminó en un 2 a 2, un empate. No, sí, y bueno, Cristal creo que recupera elementos como Rey Sandoval, que regresa y anota, ¿no? Anota y un golazo fue también de cabeza, ¿no? Sandoval yo creo que va a ser también importante. Y va a ser titular. Y sí, va a ser el que va a ordenar el ataque. ¿Te imaginas esa asociación Sandoval con Herrera? A mí me gustaría ver eso. Y se vio mucho mayor protagonismo en Titi Ortiz, ¿no? Creo que en el primer tiempo fue el que más generó en la zona de ataque. Mete un gol también, ¿no? Ajá. Mete un gol y está Corozo también, ¿no? Que es un refuerzo que tiene que sumarse de a pocos en Cristal. Tábara, que a pesar de ser joven ya tiene un montón de experiencias. ¿Corozo procedente de dónde vino? ¿De qué club estaba antes? Corozo. Corozo, ahorita lo saco, ahorita lo saco. Ahorita tenemos el dato, pero sí, este... Porque los goles... Los goles son importantes ayer. Los goles Independiente del Valle fueron de Gabriel Torres. Doblete. Hice un doblete, ¿no? Uno de penal. Uno de penal casi al final del partido, ¿no? Este... Un penal un poco... Dudoso. Dudoso, discutido, ¿no? Pero sí, como ustedes hablaban de Sandoval, yo creo que Cristal no ha hecho de repente muchos refuerzos, pero ha decidido bien, ¿no? Aparte cuidando sobre todo el tema económico, porque saben que no se puede salir del presupuesto, ¿no? Se ha visto un equipo compacto. Sí, se ha visto un equipo compacto, así que en realidad creo que es uno de los equipos que menos ha contratado. Creo que al principio Cristal vino con esta idea para esta temporada de tener elementos que sean mismo de... De las canteras. Ajá. Y creo que seguro en base a eso también se manejó bien este momento de no contratar mucho, de confiar en los elementos que tienen en la filial y no, bueno, y mostrarnos, mostrar que tiene herramientas, ¿no? A pesar de que no contrató mucho. Claro, porque, a ver, Barreto igual es un técnico que viene ya formando jugadores que estaban en la reserva, que estaban los juveniles, este, y que sabe más o menos, este, tan hablado de manual de estilo, de cómo debería jugar Cristal, así que yo creo que es una apuesta interesante, es un técnico peruano, joven y que sabe trabajar con chicos. Ángelo Corozo es de Independiente del Valle. Ah, pues, mira. Ahí está. De Independiente del Valle. Conocía a sus rivales. Sí, sí, sí. Viene de ser campeón de Sudamericana y ahora va a probarse con Cristal, ¿no? Claro, que es un refuerzo, como les digo, interesante, ¿no? Cristal no habrá fichado mucho, pero creo que ojalá le vaya bien también en la segunda ronda previa, todavía tiene que esperar a su rival, ¿no? Que sale entre Progreso y Barcelona de Ecuador. Si le toca a Barcelona va a ser un equipo duro porque... Duro rival Barcelona, ¿no? Porque Barcelona tiene un buen plantel, tiene un buen propuesto, ¿no? Pero también del físico, como todo equipo ecuatoriano. Exacto, ¿no? Así que va a ser una prueba interesante también para Barreto, ¿no? Y más bien para ir cerrando el programa, ayer Perú debuta en el preolímpico, ¿no? Sub-23 que da cupos a Tokio 2020. Y donde cae 1-0 ante Brasil en un partido que tuvo, creo que dos tiempos más o menos marcados, ¿no? Perú, este, en el primer tiempo sufrió bastante. Aguantando. Este, el arquero tuvo una buena actuación. Yo no sé si se come el gol o no, o sea... Yo no sé si se come el gol. No sé si se come el gol. Él mismo se ha hecho la culpa. Es que cuando el balón siempre pasa por las piernas de uno, sea o no sea tu responsabilidad, uno lo siente como si lo fuera. Porque de alguna forma pudiste haber hecho algo al respecto para evitarlo. Para un arquero... Yo creo que esa habilidad del jugador... Para un arquero anotarle un gol entre las piernas creo que siempre, de repente, quizás se toman eso como un culpa para ellos. Y una pequeña cuota de humillación, se puede decir. Siempre cuando tú haces una guacha es como si lo estuvieras... Humillando. Se lo estuvieras escueleando, por así decir. Más aún a un arquero, ¿no? Que puedes usar... Exacto. Puedes usar todo tu cuerpo para poder evitar que el balón entre a la portería. Claro. Y en el segundo tiempo Perú yo creo que mejora bastante. No sé si tanto en el juego, pero sí en opciones de gol. Y fallan algunas opciones claras, ¿no? No sé. Seili tuvo un tiro que lo saca el arquero. Está este... Olivares que se falla un cabezazo, un par de jugadas por ahí. Ahora, yo creo que es obvio que a nadie le gusta perder. Se perdió 1-0. Pero en otro momento te hubieras imaginado que Perú pierda 1-0 ante Brasil. Claro. Con ese resultado ajustado. Pero ojo, este Brasil... Tampoco no es que quiera ser conformista ni nada, pero hay que ser honestos con la evolución de la selección peruana. No, claro. Podemos decirle que lo golea Brasil, ¿entiendes? Claro, pero también destacar que Brasil tampoco estuvo con... Este Brasil tampoco es el... Brasil puede sacar cuatro equipos. Y todos juegan igual. Claro, pero creo que... Bueno, hay este reglamento de que los clubes no pueden ceder a sus estrellas. No están obligados. Y creo que Brasil tiene un montón de estrellas de esa categoría y no han llegado porque sus clubes no quieren. Pero este Brasil que vi ayer, bueno, yo noté que era un poco limitado y por eso creo que Perú generó en algunas oportunidades y bueno, para mala fortuna no se pudo convertir. Igual Brasil es Brasil, ¿no? O sea, Brasil tiene jugadores a montones, no tendrán las primeras estrellas, pero vienen las segundas, las terceras, las cuartas, igual. Y es verdad, ¿no? Brasil también empieza siempre cada torneo de menos a más, ¿no? O sea, de repente ahorita empieza así y de repente la otra fecha, no sé, golea a Uruguay o Paraguay a quien le toquen en las segundas jornadas. Bueno, pero en ese caso también todos los equipos empiezan nerviosos el primer partido de los torneos. Eso también se puede aplicar para Perú. Perú podría aprender de esos errores y en el siguiente partido pulirlos y poder llevarse un triunfo. Ojalá mejore porque se ha criticado bastante la propuesta de Solano en los amistosos, ¿no? O sea, fuera de los resultados por ahí, menos ajustados contra El Salvador y contra otros amistosos que han tenido antes, se habló mucho sobre la propuesta, ¿no? Y yo creo que en el segundo tiempo por parte sí se vio un mejor Perú, pero que va a tener que consolidarse el sábado que juega contra Paraguay, ocho y media de la noche también, la segunda fecha de él le toca descansar a Perú. Y en ese partido tiene que buscar ganarle a Paraguay si es que quiere tentar la clasificación. Así es. Así que chicos, esto ha sido todo por hoy en Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Mi nombre es Ángelo Balta. Yo soy Luis Imaña y nos vemos en la próxima edición. Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.